¿Qué es la tasa de crecimiento anual del PIB de este sector? En el año 2009 y 2010 el índice de producción del sector telecomunicaciones registró un crecimiento de 2.4 y 5.9% respectivamente. De 2006 a 2010 telefonía fija ha registrado un ligero descenso a una tasa media anual de decrecimiento de 2%, esto básicamente ante el crecimiento de otras opciones a las que haré alusión más adelante. La telefonía móvil ha sido de los sectores que ha logrado incrementar en forma muy importante la penetración, mientras que en el año 2006 53 de cada 100 habitantes tenían acceso a la telefonía móvil. En 2010 estamos hablando de 81 de cada 100 habitantes. Ha mostrado a la telefonía móvil un incremento, una tasa media de crecimiento anual de 11.3% de 2006 a 2010. En cuanto a usuarios de internet, en 2006 estábamos en 20 usuarios por cada 100 habitantes, hoy nos ubicamos en 31 usuarios por cada 100 habitantes. La tasa media de crecimiento ha sido de 12.3%. Y el tema de banda ancha, los usuarios de banda ancha han tenido un incremento muy importante, el mayor comparativamente con los sectores anteriores, de 40.4% es la tasa media anual de crecimiento. Estamos hoy en día en una penetración de 11 usuarios por cada 10 habitantes, mientras que en el año 2006 era sólo de 3 usuarios por cada 100 habitantes. Las tecnologías de información están presentes en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en el estudio, en la diversión, en la interrelación social. Por señalar algunos de los estudios, el Banco Mundial ha señalado una fuerte relación entre el crecimiento económico nacional y el acceso a las telecomunicaciones. Podemos apreciar cómo ha evolucionado la penetración en diversos servicios de esta industria. Primero observamos una disminución en el porcentaje de viviendas habitadas que cuentan con radio, mientras que en el año 2000 se contaba con 85% de las viviendas, más bien el 85% de las viviendas contaban con radio. En el censo de 2010 ahora tenemos que es 80%, pero esta disminución en radio se ha compensado con incrementos muy importantes en otros servicios, como lo es el televisor. Hoy en día, en el año 2010, 93% de las viviendas, según el censo 2010, cuenta con televisor, mientras que en el año 2000 esta cifra era de 86%. Computadoras, mientras que en el año 2000, 9% de las viviendas habitadas contaban con computadora, hoy 30% de las viviendas cuentan con computadoras. En servicios de telefonía, primero medidos en forma agregada, es decir, fijo y móvil, ha pasado de 44% a 81% de los hogares de 2000 a 2010 este servicio. Y cuando vemos desagregado por línea telefónica fija, si bien en años recientes hemos visto un decrecimiento en el número de hogares con líneas telefónicas fijas, en el periodo de 10 años se tiene que ha pasado de 36% a 43%. El teléfono celular, como mencioné, es el de mayor crecimiento, con una tasa media de crecimiento anal de 28.6%, pasando de 14% en el año 2000 a 65% en el año 2010. Y finalmente, internet, el número de hogares o el porcentaje de hogares que tiene acceso a internet es de 21%, ligeramente inferior al número de hogares que tienen computadora, como ya vimos, que es de 30%. Esto representa una oportunidad interesante en seguir brindando acceso a esta tecnología, a los hogares que hoy en día ya cuentan con computadora en su casa. Necesitamos seguir avanzando, seguir haciendo que penetren los diferentes servicios para lograr que nuestro país tenga mayor competitividad, tanto en las empresas y que las personas, los hogares, las familias puedan tener también acceso a tecnología, que les permita abaratar los costos que pagan por estos servicios y, por supuesto, tener acceso a la gama y variedad de servicios que brinda el avance tecnológico. Nuestro país requiere un sistema satelital para lograr los siguientes puntos. En primer lugar, reemplazar la plataforma de comunicaciones de seguridad nacional con un sistema que garantice confidencialidad. Segundo lugar, atender a la población en caso de desastres. El sistema satelital es la mejor opción cuando se caen las líneas telefónicas o se cae la electricidad en caso de huracanes, en caso de sismos. Y necesitamos tener, por supuesto, un sistema listo y robusto para actuar en estos casos. En tercer lugar, ampliar la cobertura social y la reducción de la brecha digital. El componente satelital juega una parte muy importante, un componente muy importante en la estrategia de E-México, de reducción de la brecha digital. Cuarto, salvaguardar el uso de posiciones orbitales y frecuencias, como ya dije. Y en quinto lugar, nos permitiría utilizar la capacidad excedente para, en su caso, brindar servicios de telecomunicaciones, complementando los servicios que las empresas privadas prestan actualmente. En noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto para 2010 un monto de 3 mil millones de pesos para proceder a la adquisición del sistema. Asimismo, el 17 de diciembre de 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Boeing Satellite Systems International firmaron un contrato para la construcción de lo siguiente. Dos satélites de servicios móviles, uno operativo y el otro que será usado de respaldo, ambos que operarán en la banda L. Un satélite de servicios fijos, que operará en las bandas C y KU, KU extendida. Dos estaciones terrenas para la operación y el control del sistema, que estará a cargo de la empresa Telecom. Y estarán ubicados en la Ciudad de México y en la Ciudad de Hermosillo, estas dos estaciones. Y todo lo anterior, con un costo de mil 31.8 millones de dólares. Esto tiene que ver con la construcción de los satélites y las estaciones para operarlos. Para el ejercicio 2011, también se obtuvo una asignación presupuestal para el sistema MEXAT por una cantidad de 5 mil 778.02 millones de pesos. Durante el año de 2010, se ejercieron de los 3 mil millones de pesos, 2 mil 711, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. 2 mil 711 millones de pesos destinados al proyecto. La diferencia se debió principalmente a variaciones en el tipo de cambio. Es decir, se había previsto un tipo de cambio mayor, resultó ligeramente menor. Y es por ello que se erogaron los 2 mil 711 millones de pesos. Para el ejercicio 2011, como decía, se tuvo una asignación presupuestal por una cantidad mayor. La diferencia, los mil 488.87 millones de pesos que traemos presupuestados en este 2011, los vamos a usar para la construcción de la infraestructura terrestre, para la contratación de los servicios de lanzamiento a los que hacía referencia, y para la contratación del aseguramiento. Entonces, esperamos, en conclusión, vamos bien con el sistema satelital mexicano, esperamos continuar con este ritmo, y les estaremos informando, por supuesto, de los avances en el ejercicio del presupuesto.